¿Necesitan adelgazar? ¿Ustedes no están felices? ¿Quieren ser más fuerte ustedes? Si dijeron sí, entonces nosotros tenemos un programa para ti. Se llama Adiós Grasa. Nosotros queremos que ustedes sean cómodos en sus cuerpos así. El programa incluye una dieta por seis semanas, la casa de ejercicios aeróbicos, ser gratis con compra de un programa, y mucho levantado pesos. El programa cuesta $100 por un día. Nosotros preferimos que ustedes tengan éxito llevando una vida sana, así también incluir un video y visitas. Ayudarles a comprender mejor el programa, hay un tutorial. Esta es la hechadora, se llama Grace. Grace ha hecho Adiós por 24 años y ha hecho este programa. Hola, yo aconsejo que ustedes continúen a mirar este video. Estar bueno, estás mi personas. Hola, me llamo Erin. Yo escape de este parcel y esta programa cambiaba. Mi vida. Yo he adelgazo 200 libras y quiero adelgazo 200 más. Hola, me llamo Kelsey. Yo era una teledicta hasta yo encontré mi amor sudar. Yo adelgazo 5 libras y siento muy bien. Vamos a la tutorial. Yo quiero te cuela, así empieza con ejercicios de estiramiento. Nosotros empezaremos con un ejercicio de estiramiento vacío. Mi nombre es Erin. Erin es muy flexible. Próximo, nosotros haremos con ejercicios de estiramiento difíciles. Yo prefiero que ustedes miren mis chicas antes de que ustedes lo traten. Ahora, nosotros empezamos el ejercicio. Ahora, Kelsey y Erin pueden hacer el primero ejercicio. Vamos a ver. Yo dudo que tú veas este ejercicio antes. Este es el flexión de brazos. Ustedes necesitan hacer 50 libras de estiramiento. Ustedes necesitan hacer 50 libras de estiramiento. 10, 20, 30, 40, 50. ¡Listos! Este es el ejercicio. Se llama Vélez. Ustedes necesitan hacer 600 de estiramiento. Uno. ¡Listos! 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 Tenemos una sorpresa. Esta es nuestra estrella invitada para hacer facción de brazos. Polar. ¡Listos! 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 Yo creo que este es un tiempo bueno para agua. Las chicas tomen agua y comen bananas gracias a hablar con el reporte de nutrición. Yo insisto que ustedes coman la dieta equilibrada mientras haciendo el programa. Sí, muchos minerales y proteínas son importantes siempre. Yo creo que ustedes beban 22 vasas de agua por día. Yo creo que ustedes coman mucha proteína para su crecimiento músculo. Creo que cuando ustedes coman comida sana, que ustedes el del que hacen mucho. Gracias por mirar vuestro video. ¿Videó? Espera, espera. Nosotros tenemos una cosa más. No, no Graciela. Nosotros terminamos. Nosotros esperamos que ustedes piensen en que nosotros hemos hablado hoy para una vida sana. Adiós. 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 Adiós.